¡Suscríbete al canal! 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 yo lo veo como, como, como verdosón, ¿no? Es que es, es que es el fondo el que hace que se vea así. En unas partes se ve como manchadón, pero ya después lo vas viendo y se ve parejo. De este lado igual, vean eso, vean, vean los rines. De este lado, y todavía falta pulir, ¿eh? Todavía falta pulir, na mames, qué perra se ve la salpicadera. Vean ese brillo que agarró, más la pulida. Lo que se pueden dar cuenta es que, pues, obviamente el match que hace aquí no cambia el tono, no varía el tono. Igual el match que hace acá en la puerta no varía el tono. Ustedes quizás, no sé si lo alcancen a percibir, quizás lo van a ver manchado, pero así es, así es el business. Y ahora vean de este lado la fascia, no mames. Qué enamorado. ¿Ya se puede tocar? Ya. Qué enamorado de cómo brilla esta madre. Pero este está pues colmeado, igual que la carrocería. Sí, 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 ¿no? Y lo que les digo que les hace falta todavía la detallada, la lijada, la pulida. Exacto. Vean eso. Lo chiquito que se ve, lo que se llega a apreciar y, pues, ya. Así que. No mames, güey, esto se ve nuevo. Esa madre se ve nueva, 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 nueva. Y decía que tenía bien hartos problemas, ¿no? Que si querías que la compraran nueva. Bueno, pues, para reducir el tiempo. ¿Qué es eso? Oh, es la albicel de la parrilla. Sí, 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 apenas lleva la primera manita. Este sí lo aventé bien cargado, güey. Desde la primera mano. Aquí no hay tanto pedo, pero... Vean. Sí, güey. Es muy perra, güey. Me gustó un chingo, güey. De aquí cómo se ve el puto coche. ¡Ah! Yo pensé que llevó... No, 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 también te ves bien pinche hermoso. Vean. Ya estamos por terminar. Bueno, está el Alex por terminar. La neta, se anda rifando bien macizo. Ahora... Voy a cerrarle aquí. No azota con nada, no raspa con nada. Vean esto. No mames. Le dieron una pasada aquí al alerón también. Ah, hace falta pegar el de aquí, ¿verdad? Ahí traigo ya la cinta. ¡Ah, qué mamón, eh! ¡Qué mamoncito! Vean eso. La placa. El portaplacas. No, 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 no. No mames. Qué bien se ve. El negro brillante. Ahora sí, como DVD. Y de este lado va a llevar el otro, el deflector. No sé qué chingado sea. Y ya está, a nada. ¿Se acuerdan? Esto es un negro, güey. ¿Te acuerdas? Me hubieran dicho que iba a ser negro. Ajá. Pero mira, güey. No sé si se alcanza a presionar en la cámara. Deja que esté doble bien. Aquí sí. Mira, güey. Vean. Trae perla. Le dimos una brisita de dorado para que, pues, en el sol ya agarre ese efecto. Ahí está. Ahí se alcanza a notar. No mames, güey. Estoy emocionado, la neta. Ya lo quiero ver. Hasta el suelo ya con sus pelos rines, güey. Oye, pero ahora los veo más claros, ¿no? Pues, más y por el otro, güey. Nada de acá ni el rinón de los lavados ni nada. Se me hacen chingas. No, pero ¿cómo? Ahora resulta que lo más perro que ves son los rines. No, no, no. Todo. Y te vas a decir que como él ya pintó baste. En sí, en sí todo, güey. Todo el coche. No mames, no me lo esperaba. Así. Planeta. Y luego todo hay que lavar. Vean, acá está el otro fender, la otra salpicadera. Ah, de verdad, todavía le hace falta. Con el cofre se va a ver bien mamón, güey. Oye, ¿no se me olvidó el acrílico? ¡Oh! Estamos bien pendejos, güey. Se me olvidó el acrílico. No mames, eso venía. Qué estúpido. Sí, güey. Amigos, traía el acrílico. Lo vieron en el video de ayer. ¿Por qué no dices el tallado? No, no habla por esta. Estoy bien, idiota. Ay. A eso venía, güey. Qué estúpido. Ah, no puede ser, amigo. No puede ser. A eso venía el día de hoy también. A grabarles el avance. Pero vean cómo se ve, güey. La fase se ve como nueva. Literal. Sí, cambio, güey. La tarjeta, sobre todo. Pasado de verga, güey. Ahí traigo la, 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 las de estas, güey. Mira, compré de estas. Esta es la que traía una de las molduras y pega bien. Jala, chido. Traje 12 metros de altura. Porque no sé si nos va a alcanzar para todo o nos va a sobrar. Porque hay que ponerle esa madre, ¿no? Sí, güey. A la de donde se ve la yorm y a las monturas laterales. Y a las cantoneras. Oye, a ver. Antes de, ¿no? Quiero, quiero ver cómo se mira. Sí, güey. ¿Cuál será? Esta de allá. Esta va a ser. Sí, se me hace que sí. ¿Atrás o adelante? Atrás. Esa es atrás. Se mete por aquí atrás de la, de la fase esta. Déjalo. Ahí estás. No mames. Mira nomás. Güey, mil veces así. Que a todas, que al color. La neta. Mil veces que resalte así. Sí, güey. Sí, justamente así. Ah, güey, le va a dar otro pedo. Y luego. Seguirá de aquí, güey. A ver, ¿dónde está la otra? A ver, pero no hay, güey. Los estribos, güey, güey. Pero no está. No. ¿Dónde estás, hija de perra? Creo que eres tú, ¿no? No, esta no es. Aquí está. Vean los estribos. Vean los estribos cómo se miran. Lo que no me latía cuando los traía en el otro era que brillaban y no se veían muy, muy chidos. Sí. Con este, el lip y los estribos. Y el lip ya, no, me quedé enamoradísimo de la fascia, güey. Sí, machín, güey. Sí, güey. Pensé que estaba fresco todavía. Ahí se ve de un color, a la luz se ve de otro y así era el chiste, así era el pedo. Ese, ese era el efecto que queríamos que diera. ¿Qué tal estuvo, perro? La verdad, te voy a decir un honesto, güey. Cuando trajiste el color, inclusive tú lo notaste y todos lo notaron. Estaba como medio pensativo. No creí que se fuera a ver bien, pero ya ahorita plasmado, pues, en el carro. Sí, güey. Sí, sí me gustó un chingo, pero un chingo cómo se, cómo se ve. Ahora, vean la prueba. Ya con... A ver, agárrala ahí, miren. Esperan, para que, para que miren. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. No, no seas mamón, güey. Lo voy a pasar, pero de lanza, machín. Ya con sus plásticos, ya con sus gomas de acá arriba. Oye, no he conseguido las grapas, güey. Pero creo que nada más se rompió uno, ¿no? No sé, güey. Creo que sí. Se rompieron, pero no vi cuánto. Pero creo que sí se pueden poner así. No tiene aquí, güey. Algunos se quedaron las cañuelas, güey. Ah, ¿sí? Ah, entonces igual con eso se arma. Hasta los tornillitos te pinté de ahí, güey. Ah, para que se mide bien. Por ahí andan las tapitas. Yo anduve buscando un chingo de pies, pero pues, no, ya me acordé que la han quitado y aventado. Las tiraste a la verga. Dime qué... Aquí están, mira. Nada más tengo tres. Quítale la otra, el del blanco de aquí afuera. Sí, güey. Sí, ya nada más son tres tapitas las que van ahí. Lleva sus tres tapitas. Estas hay que pulirlas después y pintarle este negro para que no se les note como lo reseco y se vean más oscuras también. Puta madre, ¿cómo se me fue a olvidar el acrílico, güey? Estoy bien idiota. Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Real. Que conste que esos pequeños detalles... Bueno, más bien ese mismo detalle, pues, con el cofre. Tú me dijiste que sí lo cortáramos así y después aquí ante tus seguidores me estabas tirando cajetas. Ah, no es cierto. Nunca te tiré cajeta, pero vete a la verga. Yo no quería que lo cortaras así. Vean el detalle de los rines. Ahorita están sucios, chequen. Están polveados. Ahí se ven. Pero ya lavados y cómo quedó aquí el detalle en más dorado. Me gustó un chingo la combinación. Cómo resalta esta parte de acá. No mames, neta. ¿Tú cómo lo ves? La neta. La neta estoy bien feliz, güey. Porque me gusta el carro. Ajá. Y como lo vas a regalar, espero que yo sea el afortunado. ¿Cómo ven al José? No mames. Güey, no me la había puesto atención a la combinación de interiores. Con lo de afuera, eh. Chequen. Va a quedar muy chingón, amigos. Ahorita los veo. Vean cómo se ve al sol. Cómo luce el color. La neta es que se ve muy chingón. El brillo queda y todavía no está pulido. Ya está seco, pero todavía no está pulido. Ahí se alcanza a ver el brillo. Los cuartos, güey. No mames. Todo en smog. Ahora sí todo parejo. Como debe de ir. Faltan las nieblas. Esas que van a quedar en blanco, yo creo, ¿no? Pues se pueden entintar. Yo creo que las entintamos. Ojo. Esa corcholata que está ahí, no sé si hay de ver el celular de la cámara. No vayan a pensar que así trabajábamos. Se lo puse porque pusimos silicón por abajo. Ah, para que quedara pegado. Ah, ya, ya, ya. Vamos a retirar ya después porque... Ah, sí, sí, sí. Hay varios comentarios que hay, cabrón. Cada cosa. Ah, sí, miren. Aquí se ve el silicón. Entonces, esa la puso nada más como cuando le pones un pedacito de más, que no hago para que haga aumento. Exacto. Con eso. Ya ahora ves que seca el silicón, pues ya la puse. Las rejillas de la fascia, na mames, güey. Se ve muy cabrona. Se ve muy perro el color. La neta. Ahí los dejo con eso. Ahí vino. Sí, güey. A ver, ¿qué tal se viene al lado? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No, mames. Te vas. A la verga. No, güey, se ve parejo. Acá, ¿no? Sí, sí, se ve. Ah, nada más arriba. No, mames. Mucho, güey. No, eres la mamada, eh. No, mames, no grabaste. No seas mamón, güey. Qué verga se ve. Qué verga se ve. Neta. No, güey. Los interiores. Eso. El cofre ahorita no se nota, amigos, porque está pulveadón. Ah, bueno, aquí, miren. Ahí está. Güey, no mames. Cómo luce el toldo, güey. Vean la perla. A ver si la alcanzan a distinguir ahí. Vean el destello. Vean eso. Y puede ser la única puerta, ¿verdad? Sí, güey. ¿Al chile? Felicidades, güey. La neta, la neta pinche trabajote que te aventaste, güey. Ahora, los toques. Sí, es que él no lo conocieron al inicio y se ha estado rifando bien machín. Ahora vean eso, la cajuela. De enfrente. No trae nada aquí que le pegue. ¿Pero sí se lo puedo quitar para cerrarle? Ah, no. No, güey, porque, ¿cómo se abre? ¿A poco ya no está conectada? Ah, no está conectada, ya vean. La cagué, amigos. No, mejor así, así la dejo. Ahí está. Vean, le van a montar la fascia delantera, nada más sobrepuesta, para que vean cómo se mira. Vean esto, no seas mamón, güey. No mames, se ve bien, pero bien pasado de lanza. Se ve nueva esa madre. Güey, ya chaparro, güey. Salpicaderas todavía le faltan. Los faros, güey, la parrilla, el bisel que le acaba de pintar a la parrilla. Los faros de niebla, vean eso. Yo creo que sí hay como marro, güey. Sí, sí, güey, para que se le vea parejote todo el... Con el portaplaca, güey, no, güey. Todo el contraste. No, güey, no mames, te pasaste de verga. Hay que ver si podemos comprar ese para lo de la camioneta. ¿De perro, güey? Le digo al vecino. A ver qué dice. Dile que cinco, no más. Dile, si quiere, quítele todo lo de adentro, no nos importa. La gasolina. Sí, sí, sí. Sí, como quiera, entra empujándose aquí, güey. Como quiera. BP patrocina la gasolina. No mames, qué puto colorzazo, güey. ¿Y cómo luce? Ahora sí, ahora sí luce el color de la tinta de los vidrios. No sé si ustedes lo alcanzan a percibir. Pero yo lo percibo y es azul. Es azul, no mames. Y ya armado, güey. Ya pulido, ya todo. ¿Te la tiras o no te la tiras? La neta. La neta, sí. Creo que es un color que al menos yo no había visto o no veo muy seguido. ¿Vean? Vean el toldo. Qué bonito se ve. Ya pulido o va a resaltar más. No, machín, güey, machín. Todo, todo va a resaltar machín. ¡Ah! Vean. No se alcanzan a distinguir ahí, aquí al sol. Ahí está la perla. Vean eso. No mames. Estoy, estoy bien emocionado. La neta. Amigos, pues sigo impactado. La neta, todavía hace falta ponerle las nieblas. Pero, ¿cómo se ve? Ah, por cierto. Ah, sí, ya les mostramos el bisel. ¿Cómo se ve? Ese es el que va en la parrilla. Y el Alex ahorita está limpiando esta parte porque se le va a poner el alerón que está justamente aquí. Es el que lleva ahí. ¿Sabes qué, Alex? Ese no se va a poder pegar, güey. Porque tiene una curva y hay que aplastarle y se me hace que esa cinta no va a soportar la fuerza. De todas maneras, ahorita le checamos. Pero sí, ya me acordé que dos veces... ¡Qué show! ¿Qué dices? ¿Cómo andas? ¡Bien, bien, bro! ¡Qué bueno, qué bueno! Y de este lado, mira, el César a perro. Yo creo que esto no se va a necesitar pintar, ¿o sí? Todo, ¿no? Sí, para que sea parejo. Ya está. Ahorita lo que se va a hacer es, se van a pintar cantoneras, molduras de puerta, igual que lo que es los remates de las fascias. Para que todo haga juego y para que todo se va parejo. Y ya se le van a pegar las cantoneras y ya se le van a pegar las molduras de las puertas. Ahorita le van a ver cómo luce. No mames, es que ve esto, güey. Y le faltan las pinches salpicaderas, ¿eh? Para que se vea el juego completo. Pásale, pásale, mi César. Tú tranquilo, güey. De todas maneras. No y digas, güey, porque todo termina mal, ¿eh? Vean qué chingón se ve el Jetta. Neta, se ve muy perro. Mélate, mélate. Dejen, probablemente no vayamos a ver ahorita cómo queda instalada esta, porque estábamos viendo que si lo pega al ras así como va, va a quedar levantado. Bien. Así es como se va a ver. Y si lo baja un poquito más, va a quedar parejo a la misma guía de la fascia. Y así es como va a lucir más la placa. Entonces, pues no importa ya. Digo, tenemos tiempo. ¿Qué? ¿Con el aire y todo? Sacando a nivel, bro. Ay, perro. Entonces, bueno, ese no lo vamos a poner. No sé si ya les mostré que ya le habíamos puesto la placa. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya mostramos cómo se iba a ver. Se ve increíble, la neta. Estoy enamorado de todo. Y esto me causa una ansiedad de estarlo viendo, de decir, güey, es un plástico nuevo. Tal cual, la neta, la neta. Mira, se te está cayendo el pelo, bro. ¿Qué pedo? Ay, ya lo spoileé, güey. Pero bueno, una cosa es decir que es de ese color y otra, pues que ya te vean. De a gringo, güey. Ay, ay, ay. Este, no sé si ya mostré cómo se ve. ¿Ya mostré cómo se veían las cantoneras o no he mostrado? Ah, no. Hay que poner las molduras nomás, güey. Sí, 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 de puertas. Y listo. Ahora les voy a enseñar cómo quedan las molduras. Ya. Todo lo que tenemos aquí, pues ya prácticamente se está sacando. Faltan estos. Faltan estos. Pero ahí les va. Esta parte que está aquí, donde mi dedo, va a ir en negro. Así tal cual el negro que tiene la fascia. Y este de acá, por ahorita, va a ir al color de la carrocería. Yo creo que va a lucir muchísimo mejor así las carcasas. Y... ¿Qué más nos falta? Y ya. Prácticamente es todo. Ahorita les enseño cómo se ve con las molduras. Y bueno, vean. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo. Nada más le vamos a pegar esta porque ya tenía la cinta puesta. Y ya estaba descubierto el pegamento. Pero así es como luce en este momento la parte de la puerta ya con sus molduras. Y al próximo, ¿qué ves dónde? Lo van a ver terminado por completo. El acrílico. No creo. Pero, pero bueno. Así es como lo van a ver. Ahorita vemos qué podemos hacer. Ahí están los rines. Ahí está eso. Ya van a ver los espejos. Ya está casi terminado. Aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. La neta es que yo estoy bien contento. No mames la impresión que cuando salí. Ahorita estaba revisando los clips. Y la neta es un colorzazo. Se ve muy cabrón. Se ve bastante elegante. Está bastante acertado. Y otra cosa. Sí va a combinar con la parte del piso. De aquí atrás de la cajuela. Y ahora que le pongan la supe de aire. No mames. Se va a ir hasta el suelo. Pues bueno. Aquí los dejo. Recuerden darle un like. Compartir. Suscribirse. Nos vemos para otro video. El Alan. ¿Algo? ¿Ya? ¿Juga? Porque aquí es Pantana. ¿Sí? ¿Juga? Sí, es cierto. No les digo más. Vámonos Ricky Martin. Porque se nos va a estar lesionando mi César. Ay. César anda. Por cierto. Mujeres. Si quieren un novio. Ahí está el César. Van a darle mensaje a su Instagram. Ahí se lo voy a poner. Por acá está José. Que nos acompañó el día de hoy. Y el Alex. Que vayan a seguir a su Instagram. Neta. Porque se está rifando. Y díganle. Que quede bien perrón. Y que ya no corte los cofres. No. No es cierto. No es cierto. No. Yo le dije. Que lo cortara. Yo le dije que fuera así. Él no tiene la culpa. Se me sale la baba de la emoción. Vean de este lado. Como se ve el color. No mames. No mames. Que chingón se ve. La neta. Bueno. Yo soy Pancho Roo. Y nos vemos para un próximo video. Bye. Chau.